AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La devocional de hoy lleva por nombre una lupa y una canción. 15 de septiembre. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. 2 Timoteo 4.9 Me encontraba colportando. Al abrirse la puerta vi a un hombre mayor, con los ojos inyectados de sangre y la camisa desprendida. Pensé que estaba ebrio pero me hablaba con mucha lucidez y calma. No solía entrar a casas de hombres solos y no recomiendo hacerlo, pero sentí la impresión de que debía entrar allí. Al llegar a la sala esperaba encontrar alcohol y cigarrillos pero me encontré con un televisor encendido en el canal 3ABN, canal de contenido cristiano relacionada con la iglesia adventista. Una biblioteca llena de nuestros libros y el folleto lección de escuela sabática sobre la mesa. Aliviada me senté y comenzamos a conversar. El estado de su vista se debía a una cirugía reciente. Tenía además problemas en la columna y se le hacía muy difícil caminar y mover bien los brazos como para cerrarse las camisas solo. No podía ver bien, pero quería leer su Biblia. Hacía muchos años que no iba a la iglesia, aunque había sido uno de los primeros hermanos en la localidad y había colaborado en la construcción del templo y en el avance de la obra. Pero los golpes de la vida se había apartado un poco de sus hermanos en la fe, pero seguía estudiando la Biblia y sentía un cariño muy especial por los colportores. En un papel con letras muy grandes escribí un texto bíblico y canté una canción. Con lágrimas me agradeció. Compró uno de los libros, oramos y me fui. Unos días después lo visité y le llevé una lupa de regalo para que pudiera leer la Biblia. La sonrisa no le cabía en el rostro. Lo visité un par de veces más y le conté que me tocaba predicar el sábado siguiente. Me sonrió. Me recordó su problema para caminar. Los malos términos en que había quedado con algunos hermanos y me mostró que no podía cerrarse bien la camisa ni ponerse corbata y aunque le dije que no había problema por eso, imaginé que no iría. Pero ese sábado, parada detrás del púlpito, vi entrar a este buen hombre por el pasillo con una camisa bien agotonada y una sonrisa en el rostro. Cuando terminó el sermón, fui a saludarlo y sonriendo me dijo, te sorprendí. Y era verdad. Muchos de nuestros hermanos están solos, heridos física y emocionalmente. Un hombre alejado y solitario decidió volver al redil. Dios puede usarte hoy para llegar a alguien que necesita volver también. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.